Esto ha sido claramente una tragedia, la que hemos vivido los argentinos acá desde la distancia y las familias, los que estaban acá ante un nuevo ataque cobarde, como nos tiene acostumbrados, que hace el terrorismo. Los argentinos hacemos un culto de la amistad, querido Intendente. Y ellos estaban acá, como usted dijo, festejando 30 años de recibirse en el mismo colegio, de compartir vidas, de compartir sueños y de ver que habían podido crecer, desarrollarse, formar sus familias y lamentablemente 5 familias se han quedado destrozadas por este hecho. Pero esto nos tiene que unir más, esto nos tiene que hacer confirmar y resaltar nuestra convicción por la paz, nuestro compromiso por la paz. Y la mejor manera de seguir batallando por la paz es continuar nuestras vidas, porque lo que quiere esta gente es que entremos en pánico, que nos paralicemos, que nos sigamos adelante. Y nosotros les vamos a mostrar desde el amor y desde el hacer que hay otra forma de encarar la vida.